A 200 metros, mantenga que a la derecha. Siga 2 kilómetros y mantenga que a la derecha. Siga 2 kilómetros y mantenga que a la derecha. Siga 2 kilómetros y mantenga que a la derecha. Siga 2 kilómetros y mantenga que a la derecha. Siga 2 kilómetros y mantenga que a la derecha. A 200 metros, mantenga que a la derecha. Mantenga que a la derecha. Mantenga que a la derecha. y manténgame a la derecha a 200 metros manténgame a la derecha manténgame a la derecha siga a 350 metros y entré a la rotonda a 200 metros entré a la rotonda y tome en segunda a la derecha entré a la rotonda y tome en segunda y a la derecha entré a la rotonda y tome primera a la derecha recalculando siga 120 metros y tome tercera a la derecha salg하면 a la derecha salgame a la derecha y y ¡Suscríbete! Siga 18 kilómetros ¡Suscríbete!